El día de ayer inició esta festividad, en la noche ha sido pago a la tierra, con un rompe que lo llaman en cada uno de los pueblos y los caceríos que se organizan. Y el día de hoy han visitado acá a la ciudad de San Marcos para ya poder desarrollar la festividad del día anterior al día central. Mañana es el día central y hoy es la víspera, digamos, acá de la festividad. El día de hoy nos encontramos con seis grupos de danzantes de los diferentes centros pueblados y caceríos y una danza que se llama Tuitui de la Comunidad Ancestral de Guaypampa. El día de hoy es la visita acá a San Marcos. Ellos han bajado de cada uno de los caceríos de los centros pueblados, traiendo consigo a sus santos para que puedan visitar a la iglesia, hacer alrededor de la plaza, hacen su recorrido danzando en las estanciones y hacen la visita a las autoridades principales del distrito de San Marcos. Han visitado a la municipalidad, han visitado a otras autoridades, la subprefectura, han visitado a la Policía Nacional y otras autoridades, también personalidades y familiares. Luego de ello recorren las calles, libando, tomando también, de rato en rato, por la invitación que se le hace, tanto las autoridades como también los ciudadanos. Y en algunos momentos, como esta es una danza guerrera, hay ciertos enfrentamientos, algunas veces un poco serios, ¿no? Y hace rato justamente ha habido dos grupos que se han enfrentado, parece que el de Runtu y el de San Marcos, y ojalá que no haya habido muchos heridos, porque esto sí, a lo serio, hace su enfrentamiento, porque es una danza guerrera, es histórica, es una danza pre-incana. Esta danza costumbrista, que es cultura propia del Distrito de San Marcos, y queremos que se preserve en el tiempo, porque vemos que en muchos sitios ya este tipo de danzas autóctonas se están desapareciendo, y nosotros pensamos que esto más bien debe convertirse en un patrimonio cultural del Distrito de San Marcos.